Este es el Fire TV Cube y funciona para brindarle un sistema operativo a tu televisor y darle un segundo aire o algún Smart TV que ya anda un poco lenta o de plano utilizar el sistema de Fire TV en lugar del que trae integrado tu tele porque te gusta más o tiene más apps o contenidos que quieres ver. En la caja incluye el adaptador de corriente, al igual que un control remoto con sus pilas incluidas. Por supuesto, el Cubo, el cual tiene una salida de video 4K y funciona con redes Wi-Fi 6E para tener mayor velocidad de transferencia. Por supuesto, eso influirá con el router que tengas en tu casa y la velocidad que tengas contratada. El control tiene botones de acceso directo como Netflix y, por supuesto, Prime Video y Amazon Music. Este dispositivo tiene micrófonos y bocina incluidas, pero no funcionan para escuchar el sonido de las series o películas que ves en la tele. Únicamente es para escuchar las respuestas que te dice Alexa. Alexa, cuéntame un chiste. Papá, ¿por qué mi plato de frijoles tiene sombrero y botas? Porque preparé frijoles charros, hijo. En la parte posterior tiene una entrada HDMI para conectarle una barra de sonido, por ejemplo, ya que es compatible con Pass-Through de audio 5.1. Por supuesto, HDMI de salida que irá conectado a tu televisor, que en mi caso lo conecté a un monitor de PC, que no tiene bocinas integradas, pero es solo para esta demostración. Pero si tienes algún monitor con bocinas, y si existen monitores con bocinas integradas, entonces podrías tener conectada tu PC, pero también este Fire TV Cube o el Stick al monitor y convertirlo en un Smart TV. También tiene su puerto extensor de infrarrojo para el control remoto, un puerto USB 2.0, además del Ethernet para conectarle un cable al Internet. Digamos que es un Echo en combinación con Fire TV Stick. Bueno, pues haz algo así. Puedes pedirle prácticamente lo que quieras como cualquier otro dispositivo de Alexa, pero también podrás pedirle que te ponga tu serie favorita como Upload, que por cierto, se la recomiendo. Es muy buena. Alexa, reproduce Upload. Obteniendo Upload en Prime Video. Por cierto, el control también incluye un micrófono y un botón asignado para hablarle al control justamente y darle comandos. Están estas dos opciones. También el Fire TV Stick 4K Max, que cuesta $1,100 pesos, o está el Fire TV Cube, que cuesta $3,000 pesos. Tiene todas las aplicaciones de streaming más populares y hasta muchas más. Y por supuesto, puedes también pedirle que apagues las luces de tu casa. Alexa. Alexa, canta un rap. Algo interesante es que si tienes otros dispositivos Echo, podrías sincronizarlo con el audio de la televisión y hacer que funcionen como una especie de teatro en casa. En la configuración del sistema lo puedes hacer. Cuéntame en los comentarios cuáles son las funciones que le tienes asignadas a Alexa.